Atención, todo lo que verás a continuación es solamente un roleplay, se recomienda discreción. Buen suerte por las próximas dos semanas, así que nada, dicho todo esto, vamos a comenzar con este video. El día de hoy estamos en Minecraft a las 3 de la mañana y muchos me han comentado que no debería de entrar a una aldea a esta hora de la noche, que son 3 de la mañana y yo estoy un poco loco. Así que me metí a un mundo y me puse a investigar un poquito, solo mato a esta araña rápidamente que no me deja hacer nada. Y bueno, me puse básicamente en este nuevo mundo y encontré esta aldea un tanto curiosa que está cubierta de telarañas en medio de la sabana, lo cual dije que es un poco raro. Así que vamos a investigarla el día de hoy, recuerden ver este video completo para no quedarse completamente calvos. Por favor, zombie, por favor, de verdad, la voy a matar aquí, ya está. Adiós. Vale, recuerden ver este video completo para no quedarse completamente calvos y para descubrir junto a mí cuál es el misterio de esta aldea. Así que esto por acá, perfecto, pim, pam, pim, pam. Ok, cuidado, cuidado que me están pegando algo. Ok, vamos a craftearnos aquí, vamos a esta casa rápido para poder craftear las cosas. Ok, cuidado. Vale, un creeper casi me mata, increíble. Vamos a poner esto por aquí, esto por aquí, ahí estaría. Bueno, vamos a poner acá un spawn point en caso de que pudiéramos aparecer justamente acá. Ok, me voy a hacer igual una espada de madera, aunque sea, no vaya a ser, que pase lo que pase y no tenga ni siquiera una espada. Así que bueno, a ver, ojo. ¡Ay! ¡Me pegó de espaldas! ¡Es hacker! Vale, el esqueleto hacker me va a matar, me va a matar. Oh my god, esto comida rápido. Vale, aquí tengo para panes. Ok, rápido esto. Rápido, 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 rápido. Rápido, a ver, está como que muy abandonada la aldea y está llena de telarañas, lo cual no me gusta a mí, la verdad es que nada. O sea, realmente, que esté abandonada la aldea y con tan poquitas cosas y telarañas, ojo, cuidado, eh. ¿Quién sabe qué vayamos a encontrar el día de hoy en esta aldea? Así que nada, esto por aquí, vamos a poner esto aquí, así, así. Ok, hay bastantes mobs, pero tampoco veo ni siquiera a zombies aldeanos. Con lo cual es como que todos desaparecieron directamente, eh. ¡Ay! Así muero por un creeper otra vez. Vale, pues aquí todo está igual desolado. Es como si hubieran desaparecido todos y cada uno de los al... ¡Oh! Bueno, acabo de morir por un creeper, increíble. Que se hace muy complicado con tantos mobs y encima con tantas telarañas porque no puedo ni siquiera moverme. O sea, eso es increíble, de verdad. Ok, vale, matamos a esto. Vean, aquí incluso hay una aldea debajo que está con telarañas, un poco extraña. Y aquí tenemos otra que también está rara, la verdad. Bueno, vamos a poner esto por acá, lo tiramos, que es basura de los mobs. Vamos a comer un poquito. Vamos a seguir investigando a ver a qué clase de criatura vamos a ver el día de hoy acá. Es que todo está abandonado, literalmente. Aquí está la campana, la voy a tocar por si acaso. ¡Hola! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, eh? Crack, te reviento. Vale, lo reventamos. Así que en todo su leggo que reventamos al zombie. Vale, ojo. ¿Vendrá alguien? A ver. No, no hay nadie al parecer. No viene ningún aldeano. O sea, no hay completamente ningún aldeano en esta aldea. A ver, ¿aquí habrá algo? No. No hay nadie. Y todo está repleto de telarañas. Lo cual es muy raro porque tampoco es que hayan tantas arañas. O sea, es como que ya lleva abandonada bastante tiempo esta aldea, al parecer. Vale, aquí no fuera lo normal. Vamos a ir a esta casa de acá. A lo mejor aquí hay algo raro. No. Lo de las pociones, pero está vacío. Ok. Pues todo parece bastante normal. Más que una aldea abandonada. Así que no veo nada raro de momento. Creo que me voy a ir a otro lado. ¿What the f... ¿Qué es eso? A ver. ¿Por qué tengo cuatro flechas en mi inventario? No lo entiendo. O sea, ni siquiera tengo un arco para usarlas. Pero hay mucho hilo. Tal vez podría usarlas, ¿no? Bueno. Aquí hay como un nido de arañas o algo así. ¿Lo ven? Está todo como que muy acumulado por acá. Es todo raro esto. Vale. ¿Podrá pegar detrás de las arañas el esqueleto? Uy, sí puede. Vale. Me voy de acá. Ok. Es como que hay un nido de arañas ahí raro. Y a ver. Aquí hay un cofre. Vamos a ver el cofre de acá. Ojito. Una montura. Hierba. Y hierba de alto doble. Vale. ¡Se pegamos! ¡Muere! ¡Vamos! Ahí está. Ok. Vean. Es que de verdad, o sea, aquí hay un... Donde estaban aquí los animales antes, hay como un nido de arañas. Creo que las arañas pueden haberse comido a los animales de aquí dentro, al parecer. O no sé, la verdad. Bueno. Vamos a ir por acá. A ver aquí dentro qué hay. No hay nada tampoco. Lo de las pociones. Y bueno. Sigue de noche, la verdad. Aún son como las 3 AM. Así que tiene que haber algo raro por aquí. Pero no. No hay nada tampoco. Está todo abandonado. What the fuck. What the fuck acabo de ver. What the fuck acabo de ver. ¿Qué acabo de ver? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Me toca rápido. Por la ventana. No, no, no. A ver, voy a romper aquí para poder observar. ¡Oh! ¡Ay, Dios! Está ahí afuera. Vale, tengo que salir por acá. Vamos a ir por acá. ¡Dios mío! ¡Vean eso! ¡Qué susto! ¿Qué es eso? ¡Es un aldeano funado! Ok, me voy de acá. Me voy de acá. Me voy de acá. ¡Dios mío! ¡Veanlo! Es que lo está metiendo atrás de la ventana. Le da igual. A ver. ¿Qué es esto? No puede ser. ¿Tú qué quieres? ¡Saltse de aquí! Ok, ahorita no es contigo. A ver. ¿Qué es esto? Es un iron golem con un aldeano funado. Es como que el golem mató al aldeano. No entiendo nada. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Me mató! No puede ser. ¿Qué acabo de ver? ¿Estoy alucinando? ¿Es muy tarde? ¿O? No sé. A ver. Ocupo una herramienta de piedra para poder enfrentarme a él más fácil. Porque con lo que tengo va a ser muy difícil, la verdad. No puede ser. ¿Qué acabo de ver? Pero... Es que... A ver. Ya con esto me sobra, eh. Me sobra, me sobra. Acabo de ver un golem con un aldeano partido a la mitad. Esto es muy raro. Esto jamás lo había visto en Minecraft. Ni siquiera. Tenía como sangre. No sé. What the fuck? What the fuck? Y lo puso atrás de la ventana. No entiendo nada, eh. Vean, ahí está. Me lo voy a acercar. Y cuando me pegaba, me envenenaba. A ver. What the fuck? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Ay, Dios! Ok. Vean lo que está pasando. ¿Qué es esto? ¿Quién eres? Atrapado en las arañas. ¿Qué pasa? ¿Que tiene un aldeano? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hiciste, Iron Golem? ¿Por qué vienes a por mí? No, viene por mí, viene por mí, viene por mí. No puede ser. Pero, ¿cómo esto puede existir en Minecraft? No, no, no. Yo me alejo de acá. Yo me alejo de acá corriendo. ¿What? Pero es que no puedo terminar de quererlo. Tiene como el hueso salido. Y tiene sangre. Ah, 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 ah. No, no, no. Me está dando muchísimo miedo esto, de verdad. Ok. Rápido, la casa, la casa, la casa, la casa. ¿Dónde está la entrada? ¿Dónde está la entrada? Aquí. Vale. Ok. Ay, Dios. Aquí estoy a salvo, creo, eh. Vale. ¡Ay, está ahí! Ok. Uh, vale. Vamos a verlo un poco. Ok, está ahí. Está aquí afuera. Está afuera de la casa. ¡Ah! ¡Me meten al aldeano por la ventana! ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? No puede ser. Está amaneciendo ya. Vale, creo que me siento mejor si está amaneciendo. ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios, qué susto! ¡Dios, qué susto! ¡Qué miedo! ¿Por qué me hace esto? ¿Le puedo pegar aquí? No puedo pegarle. ¡Qué miedo, qué miedo! A ver, a ver. ¿Qué tengo en el inventario para poder pegarle? No tengo nada para poder pegarle. ¡Qué miedo! Vale, me la voy a jugar. A ver, voy a salir por acá y lo voy a pegar. Con todo. No me importa nada. A ver, voy a hacer la del golem. La del golem clásica para que no pueda pegarme. Ok, ok, ok. Sí, sí, buena idea. Vale. Vamos para acá rápido. ¿Dónde está? A ver. Le pego. No llego, no llego, no llego. A ver, rompo acá. ¿Le puedo pegar desde arriba? A ver. No, 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 no. A ver, ojo, vamos a romper acá. A ver. Ahí está, le pego. ¡Vamos! ¡Me pega, me pega a mí! ¡Me pega a mí! No, no, no. Ok. ¡Lo maté, creo! ¿What? Creo que lo maté. ¡Me dio un hueso! ¡Lol! No me lo puedo creer, pero ¿qué acabamos de vivir? No entiendo nada.